En una tribu comanche, jaú, 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 llena de comanches, jaú, jaú, jaú Un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó Por manitud, por manitud, decía el jefe ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Eres comancho en abajo, chaval, no jefe, no Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero De los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra En una tribu sius, jaú, 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 llena de muchos sius, jaú, jaú, jaú Un indio se me acercó, trapado como un pelón y con el hacha en la mano el gran jefe preguntó Por manitud, por manitud, decía el jefe ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Eres sius o en abajo, chaval, no jefe, no Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el portero De los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra Oh 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! En una tribu apache, jaú, jaú, jaú Llena de mucho apache, jaú, jaú, jaú Un indio se me acercó, con las plumas de color Y con el hacha en la mano, el gran jefe preguntó Por manitud, por manitud, decía el jefe ¿Quién y es tú, quién y es tú, quién y es tú? Eres apache o navajo, chaval, no, jefe, no Soy del norte, compadre, paisano De la tribu de los cañoneros De los que usa muy bien el motero De los que pasan a las niñas por la piedra De los que andan y son de guerra Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Inviven tu, invocada tu, invocada tu! ¡Hala, eh, eh, eh! Soy del norte, compadre, paisano ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!